¿Cuáles son las canciones de la década de los 80 y los 90, por ejemplo? Somos lo esperamos, vamos a sorrir. Y todo lo perdí. Tengo que decir, dicen todo. Porque el amor es cuando acaba. ¿Por qué así? Andamos viendo el córreo ahí, muchachos. Están ganando el pico, están en el corrario. ¿Estamos pronto? Bueno, que sigo tomando. Hasta la mañana. ¿Cómo ven? Sigo tomando. Están diálogos en serio. Las muchachas también. Bueno, vamos a ver. Música de los años 80 y 90 que dicen y que suenan. Así. Bueno. Sal, bien. ¡Ahh! ¡No es la solución! ¡Ahh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaíselo! Porque el amor cuando acaba No necesita palabra Debo decírselo todo Debería aunque pierda el canto No quiero ver su gira Ya me lo impone el odio ¡Oh! ¡Está bueno! ¡Ricora! Ya no craving el odio Debo decírselo todo ¡Debo Bênzame que pierda la cama! ¡Ella becera en la dormida! ¡Ella amortizame Debo decírselo todo Debo decírselo todo Debo decírselo todo Yo soy su hombre y ella tenemos vadas ¡Quéüey! Que no quede cumplir Vemo decírselo todo Debo decírselo todo Debo decírselo todo Mira que tarde ya no me hicizas No me provoques así ¿Qué harías de mí si no hayan olvidado lo que hayan sentido? Imposible regresar al pasado ¿Qué harías de mí si no hayan olvidado lo que hayan sentido? ¿Qué harías de mí si no hayan olvidado? A ver ustedes ahí sonre ¿Y qué? ¿Qué harías de mí si no hayan olvidado lo que hayan sentido? ¿Qué harías de mí si no hayan sentido? A ver, ¿qué harías de mí si no hayan sentido? ¿Qué harías de mí si no hayan sentido? ¿Qué harías de mí si no hayan sentido? Oye, Maruki! Oye, amigo Venga, mi trombón ¿Qué harías de mí si no hayan sentido? de soñar el amor de esa mañana con el amor de él. ¡Y posible! Hoy día en el pasado, no me vas a convencer. ¡Como un muñeco! ¡Como un muñeco! ¡Como un muñeco de papé! ¡Un aplauso! Impresionante, Coyote, la noche de viernes.